Queridos amigos de Santa Cruz y Bolivia entera, me llamo Belutado Barrancos, soy músico sesionista, productor de Aria Audio Estudio Digital y bueno mando un saludo a Rosana Soto que está en el lanzamiento de Mini Pollerita, deseándole mucho éxito, muchas vibras y adelante con el género tan lindo que es el Celay y que siga difundiéndose más la música folclórica boliviana. Bye bye. Cholita Mini Pollerita